Y seguimos tumbando pariente No importa empezar de cero, para poder llegar al millón Se ocupan de muchos huevos, sacrificios y dedicación Son patrones de la vida, pero el cero tiene mucho valor Te critican y critican todavía, personas que no tienen visión Me he cansado de llenarle los bolsillos, a personas que no te dan valor Se ocupa de un buen equipo, que tenga la misma visión Con la bendición del de arriba, nada, nada nos puede fallar Y con la fe bien puesta, nada y nadie nos puede tumbar Y le faltan seis ceros compa, para poder estar al millón Y es la banda Abder, sin miedo al jefe Se ocupa de un buen equipo, que tenga la misma visión Con la bendición del de arriba, nada, nada nos puede fallar Y con la fe bien puesta, nada y nadie nos puede tumbar El ganador, mira al ganador y siente inspiración Y saludita de la buena ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!